¿Qué onda? Sean bienvenidos de vuelta, ahora con Resident Evil Remake Remaster, HD Remaster, vamos a continuar con nuestra partida de Chris, no me acuerdo en qué puñetas nos quedamos, así que voy a trastabillar de seguro. ¿Y acá habrá cachiporra? No creo que haya cachiporra, sí. Pero ya hay clip de la cachiporra. Lo hizo Soma Hiro. Alguien lo debió haber clipeado, sí. Soma Hiro lo... Déjenme acuerdo más o menos qué puertas no hemos abierto, porque sí, no me acuerdo de mucho. Ajá. 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 Sí, ya sé para dónde ir. Muy bien. Felicu, el Resident Evil 2 no tiene remaster ahorita, pero están trabajando en él. Capcom está trabajando en él. Así es. Ah, por cierto, Amanda, sobre la otra serie, ya que no se puede hacer la de Shadows of the Empire, por lo que ya les he comentado varias veces, creo que lo mejor es hacer la de 3D Dot Game Heroes. Es un juego difícil de conseguir en una plataforma que ya no es actual, PlayStation 3. Sí. Entonces creo que va a ser así como bueno. Vale la pena. Vale la pena que lo conozcan, ¿no? Que lo exploremos, que lo veamos, que lo conozcamos. Y lo que voy a hacer es que podemos hacer una de Just Cause 2 casual, eventualmente, en un rato. Ah, mira. No me acuerdo cómo se juega este juego. ¿Cómo apunto? Sabía cómo apuntar. Ahí está. Y disparas con R1, supongo. Hace muchos años no juego 3D Dot Game Heroes, así que según te lo va a cagar, cabrón. Eh, Phantom Magoni 9 se acaba de suscribir con Prime. ¡Oh, te moriste, güey! Échenle los tiburosos, por favor, a Phantom Magoni por esa suscripción vía Prime. Ah, Chrono Trigger también va a estar, Brandon. Sí, va a ser Chrono y aparte 3D Dot Game Heroes. Ajá, van a ser estos dos. Y en un rato, en un rato más, mucho más, Just Cause 2 en casual. Así es. Sí, sí, no se apuren. Va a haber 3D Dot Game y este... Y Crono. Y Crono, los dos. Sí, estuvimos platicando y pensamos que igual y por el hecho de que mejor que no fueran dos RPGs también. Crono es un poco largo y Dragon's Dogma y Dragon Age también. En teoría es un RPG, pero es muy diferente. Es un juego de aventura. Es un juego de aventura de acción. ¡Seldoso! Así es. Oh, Brave Brave C. Robin. Brave Brave C. Robin. Be bravely run away. Se acaba de desescribir por segundo mes vía Prime. Si la resuscripción no es automática, es que es raro cuando puedo llegar a los streams. No sé si no es automática la de Prime C. Robin. No estoy seguro ahí. Quizás la banda sepa. Echen a los Cthulhu, por favor, a... Oh, Brave C. Robin. Me parece ser que no es automática. Coger partitura. Así es la cogería. Geminis 96. Dice, ¿Algún día harán un making of sobre cómo hacen sus videos? Siempre hemos tenido la idea, pero nunca hemos concretado nada... chido. Es que luego no tenemos tiempo. O sea, el único día que vemos a Rafa, que es los domingos, están tan, tan apretados de trabajo que no nos da como aire para nada. Filipe Aguilar dice, Chris, ¿Estás seguro que así pasó? ¡Así pasó! Así pasó. Que nadie te cuesta... Que nadie te diga lo contrario. ¡Ja, ja, ja, ja! Dice... Esis Espartan que no. De hecho, no es automática. Que cada 30 días te deja resuscribirte. ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! Tengo muchas cosas que decir, pero no sé por dónde empezar, así que solo diré... ¡Extremo! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah! 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 ¡Ey, ey! ¡Ey, hombre! ¡Ey, hombre, ven acá! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pobrecito! Echenle los rafas, por favor. A IG Master 2. Los rafas. Por esos 42 pesotes. Gracias. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Chris, fuera! Es hora de ir para acá. No parece haber nada interesante por aquí. Así es, Chris. Que todo te valga, verga. No me acuerdo que hay en donde está el güey de los cuervos, pero... Zed Subout se acaba de resuscribir por segundo mes consecutivo. Dice, ¡SEGUNDO MES! Segundo mes. Y Bravely Runway. ¡El segundo va después del primero! Echenle los cuturlos a Zed Subout. Por esa resuscripción vía Prime. ¡Ajá! ¿Qué onda, Steve? Ah, sí, es cierto, ¿verdad? Que había uno que nunca mataba hasta arriba. Sí. Ah, te me acordé de... De... ¿Cómo se llama? ¿Del Holy Grail? Cuando va corriendo. De los guardias. Si comienes una manzana o no sé qué es. No, que va corriendo estalísimo y luego... ¡Ajá! Sí, pues lo ve, están comiendo una manzana. Así... Están viendo así como... ¡Sí, güey, qué pedo! Y luego llega... ¡Ah! Hay que volver a ver esa película. Aunque puede enojar a varios. Como el final es así como... Así nada más. Supongo que hay que poner a Rebeca a tocar la canción porque me acuerdo que... No la toca perfecta... Se tarda, ¿no? Se tarda en aprender el desmadre. Felicu93 acaba de resuscribirse por cuarto mes consecutivo. Dice... Cuatro meses Goldos y espero que sean más. Muchísimas gracias, Felicu. Échenle los... Cthulhu's. Por esos cuatro meses hotes con nosotros. Cuatro meses de apoyo. Sí. Por cierto, banda... Descubrimos que hay integración de Patreon en Streamlabs. Entonces quizás también puedan aparecer aquí. Echarle fiesta a los Patreons. Así es. Todavía no está activo, banda. Que vamos a ver qué onda. Pero no sabemos... No sabemos en qué extensión existe este desmadre. Yo creo que hay que ponerle Patreon y el pinche sonido de cuando subes nivel en Skyrim. ¡Oh! Sí. Umbrella. ¿No te suena? Sí. Es la empresa más importante de la zona. Yo solo conozco a Imbrella. Yo solo conozco a Imbrella. Está corrida por Modok. No hay mucho más. Así que... Cuidado de ti. Tacos, ya acabamos de Alsacins. Sí, ya. Ya no podemos streamar más Alsacins. Bueno, podríamos partir el... Va a ser cuatro streams de media hora, pero... Pero no, ya es ridículo. Ya es ridículo. Creemos que con esos dos ya... Es más que suficiente. Pikachu Retro Gamer dice... ¿Saben que Patreon censurará a los cosplayers que muestren pechuga? Pues qué bueno que no ha mostrado pechuga. Sí, qué bueno que no ha mostrado pechuga. No. No. Sí, esa no está. I know where it is. Pero la cachiporra. Pero... Pero Soma Hero hizo un clip de la cachiporra. Lo puedes ver. Es inmortal ahora. Mira, te lo voy a pasar. Basta en el chat. Hola, Steve. Nos vemos. Felicu dice... ¿Para cuándo? Otro comiendo con los gordos. Pues un día que podamos hacer un stream... Así como de podcast o algo así. Estamos considerando que... Ahorita terminamos el lunes. Toca el último de... Cuphead. Tenemos grabado otro Gordos Juegan. Queremos grabar, aparte de esa sesión, otra más. Y podemos parar. Sí, de hecho yo creo que ya con esto pararíamos la temporada de Gordos Juegan porque ya vamos a acabar el año. Como vamos a acabar el año, vamos a tener quizás unas horitas. Podemos hacer quizás un domingo. En vez de grabar Gordos Juegan, nos andamos a atacar con ustedes. ¿No se ve lo tronco que es Chris? Y entonces tenía que tocar el piano. Pero yo no soy un ñoño, así que no pude serlo. Yo soy un maldito vival. Entonces la ñoña le dije, oye ñoña, toca el piano. No hemos visto el último episodio de South Park, Nico. ¿Qué diablos ha sido eso? Mi interpretación está cerrada un poco. Déjame practicar un tiempo. No, no, ahora mismo la sacas. Not my tempo. No. Ta, 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 ta. A ver si se abre. Not my tempo. Esa película es bien intensa también. No se le quiere decir a mi papá porque siento que le va a dar un impacto. Si se espartan acaba de donar 15 bits y pregunta que si van a ser dos horas de Resident, no va a ser una. Así llegaremos rápidamente. Con pura impulso de pistola. A la puerta, está tamaleando. Te vas a ir a un Crimson Head. Déjeme corregir el rumbo. No mames, güey. ¿Qué pedo con esto? No sabía que avanzaba cuando apuntaba. Ya ves, ya ves. Ahora lo sabes, entre más cepas. Pronto llegaremos. ¡Al suspense de la puerta! ¡Oh, no! El pliegue de la alfombra me va a detener. Ya voy, zombie. Ya voy, zombie. Para que me eches el chusto. No mames. Doctor Solos dice, ¿qué onda, goritos? Ya llegué. Andaba viendo a Thor. ¿Thor? ¿Qué nos estrenan la próxima semana? No sé si es otro Thor. A lo mejor es prensa de cine. Maybe. Bueno, no sé, pero bienvenido. ¡Verdad! Vamos a ver qué hay arriba. Cascas dice, ¿cómo perdieron la seriedad de estos streams? ¿Cuándo han tenido seriedad? ¿Cuándo han tenido seriedad? Sí, pues los pichos juegos de terror. Y casi cualquier juego es así como... ¿Quieres ver un juego de terror? Con los gordos no va a ser de terror. Sí, pues eso cuando los pichos... ¡Ay, hagan su especial de Halloween! No podríamos ser un especial de Halloween. Me estaría riendo, cabrón. Es que este juego da mellito, wey. No mames. Un huevo. De tracosquillitas, wey. Luego ves así como se mueve la puerta, wey. No mames. Aquí de seguro me va a salir un pinche perro y no traigo la escopeta. Oh, no, Forrest. ¿Qué te hicieron, Forrest? Y Valkyrie se acaba de resuscribir por 20 mesesotes. Muchísimas gracias, y Valkyrie 01. Chene los Cthulhu's. Gracias. Forrest, ¿por qué ha pasado esto? ¡Te dispararon! Gera Siniestro 8. Acaba de donar 25 bits. Y dice, gordos, ¿cómo ven... Gordos, ¿cómo ven, gordos, que el DLC de Dragon Ball Fighters costará 2,000 pesos? Y tendrá 8 personajes exclusivos. Ya no sé qué está peor. Microtransacciones, cajas de loot o DLC excesivamente caro. ¿Va a estar en 2,000 pesos el DLC? No, la edición así como gold, que trae todo, así la versión que trae todo el DLC, cuesta 2,000 pesos. Ok. So it's kind of normal. ¿Cuesta como 40 dólares los 8 personajes? No. O sea, trae más cosas. También trae trajes, y creo, y no sé qué más madres. Pero sí, está denso. O sea, pero así están los juegos ahora. Y más los de pelea. Es que los de pelea, la única forma que tienen de subsistir así como después, es con ese tipo de prácticas. O sea, no estoy diciendo que sea así como idóneo, pero es la justificación que siempre dan, ¿no? Está puerco. Mira, mi recomendación es muy fácil, y es muy obvia. Compra el juego base, si te interesa mucho, el DLC va a estar más barato después. Especialmente en Steam. Sí, o espérate que baje de precio todo y te compro la versión vergas como por mil barros después. Fan se los dice 35 dólares el Season Pass. Sí, sí. No son 50 como los de EA. Ya. Por lo menos. Es lo que te puedo decir. Por lo menos. Aparte que es Axis. Ah, sí, es cierto, es Axis. O sea... Vivamos años diciéndoles que el pedo con el DLC de Axis y todo el mundo dice, no, es que no se siente, porque cada personaje es un mundo diferente. Y la verga... Es Axis, ya saben cómo es el modelo de Axis de DLCs de personaje, mierda. Ah, no. Pero no, los gordos no saben nada y que la chingada... No sé si ya puedo abrir el pinche puzzle ese de los... ¿Es posible? Vamos a averiguarlo. Por acá. No. No, me convienen por abajo porque así no abro la puerta hasta que se va... ¿Quién tiene razón? Dice el Irigoyen. Los gordos tienen razón, mierda. No me acuerdo si con Cris... Bueno, por si las dudas. No voy a ser de malos. ¡Suspense! ¡Suspense! Odio los 3GB acaban de donar otros 100 bits, demostrando ser Zundere in extremis. Dice, en el chat andan diciendo que me parezco a Arturo o que soy Arturo. Ni a mi, ni a mi pero enemigo le deseo eso. ¿Qué les pasa? ¿Bando no hacen así? No, 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 no. O sea... ¡Zundere! Lord Tristezza no es... Odio los 3GB. Él está disfrutando del stream. Sí, el Capitán Tristezza es otro pedo. Saludos, Arturo. ¡Hola! ¡Adiós! ¡Hola! ¡Ah, chinga! ¿Tú de dónde saliste, güey? No te recuerdo. Tú no eres de aquí. ¿Qué es el Lando? ¿Así, no? Sí. Veamos si podemos abrir esta puta puerta. ¡Sí! Cuando anda riendo tanto, ya se me nubló la garganta. Ah, bueno, también grabé hoy. Porque el viernes hay mini. O sea, mañana. Va, el pinche asetijo este del... Ok. Maquino dice que 7 más está pesado, Adrián. ¿Liste todo eso? Así es. Mil páginas. Esa mierda está puerga. Está chida. Tiara verde, collar morado. Este, pulsera naranjita. No lo pulses. Lo que hago con los libros generalmente es que los... Los de anoche, cuando no me voy a dormir. Sí, o sea, si le das un poquitito todo el tiempo, acabas. Sí. Vas avanzando y avanzando y avanzando. O sea, me costó un huevo, pero acabé... 1984 de Murakami. That shit is long as fuck. Sí, no mames. Esa mierda es larga. ¿Acabó, vergas? Eh, kind of. ¿Así nada más? Sí, así nada más. Está bien. Lo que sí nos recomiendo, banda. Pro tip. No acaben un libro, o sea, digamos que están en la noche, ya se están quedando dormidos y no traten de acabar el libro. Así como, ¿me quedan 15 páginas? Mejor disfrútenlo. Llevan... Le han metido muchas horas al libro como para así apresurar el final. Disfruten el final. Por cierto, Rouse86 acaba donar 15 pesotes. Viendo que ese se le estaba pasando tan bien en el stream del Crack, les pregunto. ¿Cuáles son las series de streams que más les han cagado y cuál es la que más han disfrutado? ¡Shuchimi! Pues, siento que la que más te molestó es la de Silent Hill 4. No, me está molestando más Crash. ¿Te está molestando más Crash? Por lo menos en Silent Hill había... O sea, vergas de piso y cosas así. O sea, lo de Crack. No hay nadie. No hay nada. ¿Qué? Pikachu Retro Gamer dice... Pero el consejo de King, supongo que es Stephen King, dice leer 4 horas. O sea, el güey que hace libros te dice que leas 4 horas diarias. Lee lo que puedas, cuando puedas. Lee lo que puedas y cuando quieras. O sea, no... Que nadie te diga. Es que tienes que leer tanto. Es la misma mierda de lo del vaso de agua. Tienes que tomar 8 vasos de agua. Toma agua cuando tengas sed. Toma agua cuando tengas sed, nada más. También tomas agua cuando comes fruta. Cuando comes verduras frescas. Sí. Te he resuelto, acertijo. O sea, si Stephen King lee 4 horas diarias, bueno, está bien. Es su trabajo. Te puedo decir una cosa que no es Stephen King. Stephen King no juega LOL. Ni tiene que estar a las 7 para hacer stream de 2 horas. Sí. ¿Leer manga cuenta? Sí. Es una lectura más ligera, pero cuenta. El problema de los mangas y eso es que luego el lenguaje es mucho más coloquial. Entonces aprendes menos cosas. Avalos 97 acaba de donar 20 pesotes. Estoy muy, 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 muy feliz. No saben si Arturo hace stream hoy. Ya no tengo mi duda existencial. Qué bueno, Avalos. Qué bueno que ya no tengas una duda existencial. Aunque todos tenemos una en algún momento. Supongo que sí. Muchas gracias por la donación. Échenle los Charlies, por favor, por esos 20 pesotes. Escuché, escuché. Llegó Don Gato. Escuché las invocaciones satánicas. Don Gato acaba de donar 666 pesos. Gracias, Don Gato. ¡Venga de piso! Ahora con Resident Evil, esto, eh, plaza a mi maestro. Saludos a toda la banda del Discord 3GB y los del chat de Twitch. También saludos a los perros del clan del Overwatch en PC. Sat Raciel, el Xtora y el Netos. Y el Netos se la come. Jefe Rex. Están escapando, Jefe Rex. Pues síguenos, ¿qué esperas? Échenle los íconos que quieran. Todavía no hay uno del MF. Pronto. Quizás pronto haya uno. Por cierto, ya hay Discord, banda. Si no saben. ¡Ya hay Discord! Ahorita les paso la dirección. Luego estamos por ahí. Si nos hacen un ad. Hoy estuve un rato. Si nos hacen un ad, nos llegan los mensajes, güey. Las menciones. A ver. Acá. Acá. Vamos. F*** you, then. Ay, me hito. Ha! What's up, bro? Never changed, bro. Eres vergas. Cascas, activas. Series que tengamos activas ahorita es la de Resident, la de Crash. Y ya. Y ya. No hemos empezado otra. O sea, hay otras, hay pendientes. Pendientes están la de Donkey Kong Country 1 y 2, 3Dot Game Heroes, Chrono Trigger. Ah, bueno, activas también está la de No Man's Sky y la de Persona. Y la de Castlevania, Rafa. Sí. Esa va a acabar en el 2030. Pendientes están Donkey Kong Country 1 y 2, 3Dot Game Heroes, Chrono Trigger, Resident Zero. Ah, Zelda también está activa. Zelda Mayor is Mass. Mayor is Mass también. Está activa. Sí. Y me falta una. Siento que me falta una serie. Bien, es de Overwatch, pero... No, no, esa no es como una serie. Bueno, es una serie, claramente, pero... No me acuerdo cuál es la otra. ¡Ah! Kingdom Hearts. Ah, pero tampoco se ha empezado. No, no, pero está pendiente también. ¿Qué jugador está pendiente? Kingdom Hearts está pendiente. Por cierto, si se es Spartan, donó 9 bits. Gracias. Sí, la verdad no disfruto los streams de Crash porque ese no los disfruta y no me gusta ver a las personas jugar a la fuerza. Carita de... Pues la gente quería, entonces pues ya ni pedo. No, porque aparte la verdad es que la banda sí... Ah, no. Sí lo disfruta. Yo los he visto. Son bastante sádicos. O sea, la de Rimbo, todos fuimos miserables. Bueno, ya, muéranse todos. Pero aquí sí he visto gente que está como divertido. That was fun. Worth it. Lo valió. Valió la pena. Ah, sí, Maquino. Tienes razón. Y los tres streams de Assassin's Creed 3. Sí. Mucha razón. Muchas gracias, Maquino. Sí, pero esos tocan hasta que acabemos Mayuras, Masca. Primero tenemos que acabar Mayuras. Supongo que ya Rebeca acabó de aprender a tocar el piano. Tengo algo que curarme. Pues si me ataca el güey ese. De hecho, Tacos dice que él sí disfruta ver el odio de ese. Está bien, o sea, pues yo se los prometí y por eso estoy jugando esa porquería. Pero este... Lo bueno es que el tres no está al largo. ¿Acabarán Mayuras en 2022? No, no, no. Vamos bien. Este va bien. Vamos bien. O sea, vamos ya en el tercer calabozo. Solo son cuatro. Probablemente se acaba en el 2018, sí. Eso sí. Pero... Hola, hombre. Adiós, hombre. Ya terminaron Borderlands 2 y se juegan Full Metal. Ya lo votamos. Ya lo votamos. Es que no nos podemos juntar, Wanda. En serio, es muy difícil que coincidamos los tres en línea. Es muy difícil. Los Megamanos serán lentos. El Megaman 5 tiene que venir Leo. Leo Cruzalei. Leo Cruzalei ya hizo... Dijo, yo quiero salir a Megaman 5, perros. Bueno, Leo no dice así, nunca habla así. Dice, yo quiero salir a Megaman 5. Entonces está parada hasta que Leo pueda venir. Porque pues Leo es nuestro cuate. Y él le sabe mucho a Megaman, es muy fan. Ese Megaman le gusta mucho en Portigüelton. O de los 3 GB acaba de ganar otros 10 bits. Gracias. Dice, yo soy uno de los que disfruta ver a ese sufrir. Zundere Ots. Capa. De hecho, creo que hoy en el Discord preguntaron que por qué a los gordonos les gusta Pokémon. Y todo el... Y el infierno mismo se soltó ahí mismo. Ah, sí, debe haber hecho por... Debe haber ido por el escudo. Se me ha olvidado. La banda deslachando los Rodolfos. Hago lo mismo para odio a los 3 GB. Me dan ganas de matarte. Pero no lo voy a hacer porque es muy divertido. No molesten a Leo. Dice que vamos a joder a Leo para que venga. No molesten a Leo. Leo es una persona ocupada. Y a veces él puede y nosotros decimos, no, es que sabes qué, nosotros no podemos. Es que esta temporada es muy, muy cabrona. Sí. Les digo que es muy difícil que tengamos invitados en esta época porque hay mucho trabajo, banda. Por cierto, Girobet acaba de donar 10 bits. Se llegué tarde. ¿Qué no había stream de Ascrid? Ya se acabó. Se acabó. Podemos hacer solo una hora. Sí. Nefok acaba de donar otros 10, otros 100 bits, perdón. Terminando Castlevania, ¿para cuándo salga el próximo Half-Life? Espero que Rafa lo acabe antes. No, me cierren, güeyes. ¿Qué es esto? Échenle, por favor, este... Rodolfos a Nefok, por favor, y a Girobet. No, me abran, güeyes. Que me entra el ciclón. No hay crossover con Fede Lobo, dice Oscar Caliwa. No hemos podido acordar nada. Hablamos con él en algunos eventos y... Pues hemos pensado en quizás colaborar en alguna cosa, pero no se ha concretado nada. Así que no te puedes decir, no, es que ya el próximo mes, hermano, nada. Estamos abiertos. Nos llevamos bien con él, pero... Como se imaginara, él es una persona todavía más ocupada, porque es una persona mucho más socorrida. Sí. Sí. La corta va al pecho, la larga va a la cabeza. Ok. Suerte de Siun Light. Dice que Chely Hots. Dice, diviértete. Y dice Abelos y eso, que el Fede Lobo vive de esto. Pues sí, pero también lo invitan a muchos más lugares. Es una persona más ocupada. Conayami dice, ya terminaste de Sestiria, te recomiendo mucho más Berseria. A mí me gustó más Berseria que Sestiria. Brandon Amaya dice, es que a Fede le tienen que donar para que los tome en cuenta. Sé que tiene una broma con él de eso, pero ya fuera de WhatsApp no es el caso. No. Se lo acabamos de ver hace poquito. En un evento de Forza, creo. Sí, sí fue de Forza. Oscar Caligua dice, ¿por qué dicen que los streamers de Arturo curan la felicidad? Te invito a ver uno. Va a ver uno hoy a las nueve. Échale unos cerebros, por favor, a Cruiser. ¡Cerebros, güey! Dice que va a estar escuchando, porque va a estar lavando los trastes. Artorias, por lo que pudimos jugar, el Assassin's nuevo está bien, está entretenido, se siente diferente. Pero bueno, tampoco podemos dar impresiones muy profundas, porque jugamos muy poquito. Está más actualizado, ya se siente como un sandbox más similar a lo que tú pudiste jugar este año con Zelda y con Horizon. Entonces ya no se siente tan anticuado en todos los sentidos como era antes de que el combate estaba medio pitero, y que el parkour estaba como raro y cosas así, ya se siente un poquito más moderno. Creo que ya toca la serpiente, ¿no? No estaba viendo la pantalla, no sé dónde vas. Sí, creo que ya toca la serpiente. Entonces, hay que ir por la Shotgun y hay que salvar. Dice Maquino que ya inició Arturo con Grim Fandango. Ya se lo aprendió. Por fin. Se tardó un huevo en acabar el juego. Dice Master, tengo una Kindle Paperwhite. Pero no he leído mangas en estos dispositivos de tinta electrónica. En el tablet sí, pero el tablet es otro pedo. Sí, no, es diferente, siente diferente. Suerte, Punition Speed. Suerte. Raúl estaba preguntando que para cuándo la mini de GTSport. Espero que pronto. El juego tiene muchos problemas en el sentido de que restringe mucho contenido a online. No puedes jugar casi nada si no es que nada offline. Entonces necesitas tener una cuenta de plus básicamente para poder disfrutar el juego. Pero entonces sí, si pensaban que esta era así como que la siguiente gran entera de Gran Turismo. Aguántense a que veamos la reseña cuando la pueda sacar. Pero sí, tiene cosas padres. O sea, es Gran Turismo. Tiene la calidad de Polifón y de siempre. Pero sí, hay decisiones muy tontas dentro del juego. No los voy a mandar a ver lo del banco. Es que no están viendo que comercial. Porque como hicimos tres inicios de stream. Estoy seguro que les tocó alguno. Sí. Entonces no se preocupen. Y Valkyrie dice, Arturo siempre podrá escribirte, Adrián, para cualquier cosa en Grim Fandango. Es que es complicado. Porque si está haciendo stream y me manda algo, yo le puedo mandar información falsa. Y no avanzar. Sí, es para divertirme. Para reírme un rato. Cráuser 30. Díselo a gordos. Mañana termina mi suscripción. Y no estoy seguro de cómo resuscribirme. ¿Podrían brindarme algo de su sabiduría? Pues depende de cómo te hayas suscrito. Si es con tarjeta de crédito, creo que la resuscripción es automática. Sí. Tienes que más bien decirle que no lo haga. Arriba en Twitch, si estás ahorita en una página web, debe venir uno que diga suscripciones. Debe aparecer en el menú emergente que sale. Debe venir uno con suscripciones. Ahí te sale cómo administrar tus subs para que se renueven o no se renueven. Si es por Prime, creo que te dice de nuevo Prime, donde ahora te quieres suscribir y lo tienes que hacer manualmente. Sí. Sí. Alonso MTZ dice, ¿Recomiendas las Kindle para leer, Adrián? Yo soy de esas personas a las que les hace cansado leer en una pantalla, pero pensé... Pero sé que existen dispositivos que mitigan un poco eso. Sí, de hecho, la Kindle o hay otros dispositivos de tinta electrónica, como le dicen. De hecho, Gandhi, Porrua, el sótano y el péndulo tienen sus propios modelos. Y son muy cómodos. Sí se siente como una hoja de papel. Son retroiluminadas, generalmente, las más nuevas. Pero es recomendable tenerlo muy bajo. Y sí se siente como leer una página de un libro. Lo que no me gusta, personalmente, pero es una cosa más bien de sensación, es que la hoja es muy pequeña. Entonces, siendo que estoy pasando las hojas muy rápido. En un libro físico no me suele pasar eso. Pero nada más es un detalle mínimo. Personalmente me gusta más tener el libro, innegablemente. Pero hay veces que no se puede. Porque sí me siente que es muy caro. Es más caro tener libros luego. Libros físicos y el espacio. Yo no me arrepiento. Me gusta mucho cómo se siente. Además de que si es muy noche, puedes aumentar la iluminación de la pantalla para que se acomode. Y si no quieres prender la luz por diferentes razones, ¿no? Pero sí, este... Sí lo recomiendo, la verdad. No probablemente muera. Si puedes, checa. Luego en estas cintas, la que te imagina, Gandhi, Porrua, Péndulo y el sótano, tienen ahí de muestra para que veas cómo se va a ver. Por si te interesa así como el look and feel. Por si puede cambiar el tamaño de la letra de Kindle. Yo sé que se puede, pero el problema es que yo ya puse la letra del tamaño que me gusta. Entonces igual siento que pasa muy rápido. Si la hago más chiquita, pues no me gusta tanto la letra tan pequeña. De hecho, una de las cosas que veo generalmente cuando voy a comprar un libro, si es que está abierto obviamente, es el tamaño de la letra. Si está muy pequeño, no lo compro. Porque como leo en la noche, porque lo uso para relajarme, luego me agoto más. Pues no nos fue tan mal. Nomás estamos envenenados, hombre, envenenados. Creo que ahorita Rebeca nos salva. Oh, Dios. Estás envenenado, curate o morirás. No, es cuestión de la historia. ¿Es historia? Sí. ¿Serum? Recuerdo verlo. Bueno, no estoy seguro de qué pasa si no te muerde. Pero este... Ahorita tomamos control de Rebeca. Para salvar a Chris. A Cristofas, el mentirofas. ¿Tienes problemas para leer sin lentes? No, Pikachu, un retro gamer. No, no tengo problemas. No tengo astigmatismo. Nada más no me gusta leer con letra pequeña. Sí, estático. ¿Tienes problemas para leer sin lentes? Hije, Master. Pregunta, ¿qué tanto lees en inglés y qué tanto en español? Depende. A mi me gusta leer los libros en español Por varias razones Pero una de las principales es para que Haya un mercado aquí La ciencia ficción no llega tanto a México Ha llegado más Que años anteriores Antes solo podías conseguir los clásicos Pero los más nuevos era muy complicado Conseguirlos, ahora ya no Y siento que es porque gente Ha comprado libros en español Para que vengan, la mayoría de las traducciones son de España Por no decir todas Por eso me gusta leerlos en español Pero sé que hay Algunos libros que nunca Nunca van a llegar en español Porque tienen un tiraje muy corto Son de una editorial muy pequeña Etcétera, esos los de en inglés O cuando sé que están fuera de print Algo muy extraño es que aquí en México Por lo menos hasta donde yo había Buscado, ya no había print De 2001 Yo tengo una versión de 2001 Muy viejita Tan viejita que se está cayendo pedazos Entonces yo quería Tener una nueva edición Y no conseguí una versión en español Entonces me compré una versión en inglés ¿Y la ley? No, no tengo problemas A leer en inglés Pero procuro comprar Todo lo que se pueda en español Aunque luego es más caro De hecho las decisiones en inglés En el péndulo Específicamente son Más baratas Te expand en Netflix Está buena, Adán Está divertida Bueno No sé si la palabra es divertida Pero está buena Oye Steve Guiram dice ¿Leerías los libros de Porrua Con doble columna Y letra pequeña? De hecho Es una razón Es por la que no me gusta De niño Tenía que leer esos libros Porque eran baratos Y eran cosas de la escuela De hecho Segundo También te tocó Y eran horribles Porrua ya no tiene De hecho esas ediciones Bueno Supongo que las sigue teniendo Pero ya tiene otras ediciones De libros clásicos Mucho mejor impresos Y esos están mejor Son más fáciles de leer Y por lo mismo No se vuelve una Una verdadera Este Monserga Efectivamente dice Rafiki que se los de Porrua Ya no son doble columna No, ya no son Todavía en el centro Puedes conseguir esos Pero Ya tienen una versión La versión de clásicos Ya no es así Sigue teniendo esa Como por nada Medio fea Está más estilizada Y todo Está medio fea Pero no importa Ya son Ya no son tan Molestos de leer La verdad Nefok acaba de no dar Doscientos bits Dice Ay no solemos gorditos Que Vikings No se va A vinguachear Sola Disfruta Vikings Echenle los Rodolfos Oscar Caliboy Oscar Caliboy dice Si no leo libros ¿Qué me recomiendan Para comenzar? Creo que lo mejor Para comenzar Es saber De qué se te antoja leer Puedes leer libros Sencillos Busca cosas Que sean de Como interés general Así en el sentido Esta es una novela Sobre relaciones Sobre un misterio O algo así Que te mantenga enganchado Por el aspecto central De la historia No trates de leer así Como cosas complicadas Sobre existencialismo Y no tengan mucha profundidad Porque si no Puede ser que lo votes Ve agarrando ritmo Y ya con eso Empiezas a Y elige un tema Quiero una novela policiaca Sí o sea Por ejemplo La ciencia ficción Es difícil Es pesada Pero si te gusta mucho Que te describan mundos Puede ser muy padre Si no te gusta eso Si prefieres saber más Sobre relaciones de personajes Luego la ciencia ficción Es muy mala para eso Entonces Es cosa que explores Veas qué géneros te gustan Y de hecho yo recomendaría Que si no lees libros Leentes a los libros digitales Porque los libros digitales Están estúpidamente baratos Son muy baratos Entonces así Si inviertes en algo No vas a sentir tanto el madrazo Si no te acaba gustando De Dani Boy No estoy a favor De los libros digitales Procuro conseguir Los libros físicos Porque me gustan Pero tampoco siento Que si tengo un libro digital No es lo mismo Porque lo que me interesa Es lo que diga Yo sí soy muy fan De los libros digitales Como en mi tablet Se lee muy bien Tiene muy buena claridad No me molesta a mí los ojos Y puedo leer por mucho tiempo Yo ya soy muy fan Además de que te ahorras dinero Geralt dice Una tienda de libros Una tienda de libros Más o menos grande Y no van a tener Kindle Pero van a tener Su propia versión Para que las veas Y sepas que son Raus 86 Acaba de donar 15 pesotes Recomiendo leer cuentos De un tema de interés Son pequeños Y así te darás cuenta Si te gusta o no Si los cuentos Son una buena forma De abordar Porque aparte De cuentos Hay de todos los géneros Ajá Entonces Una compilación de cuentos Quizás es una buena opción Porque aparte son baratas Entonces es una buena Es una buena idea Raus Muchas gracias Vamos a ir a curarnos De a gratis Acá con los perros Luego vamos al cuarto De El ala derecha El ala este De la mansión Y ya después Ya vamos a salir Al patio Ya vamos a llegar A la casa de huéspedes Son las 9 por cierto Yo creo que vamos a hacer eso Y con eso terminamos Para que empezamos El siguiente Ya saliendo A la casa de huéspedes Y que sea sobre eso Está bien No mames ¿Salvaste? Salía antes de la víbora Ah bueno Pensé que si salía A este Si alcanzaba a llegar ¿Antes de la víbora? Eh si O sea nada más Tengo que salvar otra vez A Chris No es mucha bronca Yo creo que matamos A la víbora Y salvamos a Chris De nuevo Y yo creo que le dejamos Ok Lo que puedo hacer Es adelantar Offline Para llegar como si Ya fuéramos a salir Hacia afuera Porque pues Ya lo vieron Se me olvidó Que había un pinche zombie Ahí Y aparte De los rapiditos Pensé que si alcanzaba A agacharme A curarme Pero en mil Vamos a la víbora De hecho podría irme mejor Si tengo suerte Y no me muerde Es posible que No tenga que jugar Con Rebeca Es el que no hay Es esta madre Entonces Muchos de estos Me convendría matar Al zombie Que está A la entrada Para que Rebeca No le cueste Oscar Caliwad Pregunta que si Recomendamos Audiolibros No sé Nunca he probado Yo he probado Pero en inglés Nunca he probado Un audiolibro En español Narrados por Mongar Freeman No Era otro actor No me acuerdo Cual era Son buenos Pero personalmente Pierdo detalle De la historia No he escuchado Muchos La verdad Que duro Que duro Que duro Que duro Que duro Yo estoy dando un tip Andrew está diciendo que ignora la serpiente Y solo me larga de aquí Buen tip ¿Por qué no te da algo? La serpiente no me da algo cuando se muere Lo que pasa es que en el cuarto hay algo Ah ya, y simplemente te largas Sí, simplemente sería largarme Chido tu desmadre ¡Vergas! Toda la razón, gracias por el tip Tengo entendido que Audible te deja probar un audiolibro Gratis Sí tengo entendido pero Creo que Audible solo está en Estados Unidos Está liado solo a Amazon Estados Unidos Creo que son solo libros en inglés Podría estar completamente equivocado, no explorado No me ha llamado la atención Como que no me emociona La idea Pues es que si quisiera hacer eso Yo este Mejor lo leo Mañana stream doble Dice Tania X3 No Mañana si hay stream Va a haber stream Una de dos Si no llega Mario Igual me animo a ser una de persona Si si llega Mario Pues hablar de Mario Bueno Ese si no importa Me vale un pito lo que diga Nintendo Que se puede o no se puede hacer Los vamos a echar tres horas No de verdad no Porque ya sale el juego Si hubiéramos hecho el stream De Assassin's Mañana Si Ojo ya está afuera A ver este cabrón Giram No tengo pensado escribir Una novela O un cuento No Aunque conocemos gente Que si ha hecho la suya Si No me siento con la capacidad De hacerlo A ver cabrón Ahora si te vas a morir rápido O que Te vas a poner pendejo Toda vez Te vas a curar Tengo Estoy en En este En Guarné Estoy en naranja Ah Es como amarillo Del guarné Entonces En lugar de gastarme un sprite Mejor me gasto una Doble verde El Lirigoyen pregunta Que si he leído La Divina Comedia Él solo ha leído La sección del infierno Y está a vergas Yo lo leí en la escuela ¿Tú no? A mí no me tocó La Divina Comedia No me tocó en la escuela Y estuvo pesado Estaba muy chavo Entonces Fue una lectura Muy pesada Es que a mis maestros De literatura Tuve mucha suerte De que tuvieran Fueran así como muy progresistas Y si te leían Te hacían leer clásicos Pero no te hacían leer Todos los clásicos Te hacían miches y miches Te hacían No los voy a aburrir Así con puro clásico También le voy a dar lectura Más moderna Que pues también vale la pena Sí, a ver Harto fan, harto Raus Va a ver A las nueve y media Se estrena el video Así es Entonces Tuvimos un pequeño retraso Nada más Entonces No sé por encima A ver No mames No mames Puñal Casi me pasa de nuevo Todo dentro Sí Se me olvidó de cargar Va Pues sí Si llegamos a donde Iba a llegar la vez pasada Si alcanzamos a llegar Está bien No nos tardamos tanto ¿Nos va a salvar? Sí, pues a eso voy Justo a eso voy Para dejarlo Para el siguiente stream Y ya aquí empezamos Nada más Todo listo Y ahí maram Ahí está Pues bueno, banda Bien, banda, aquí vamos a terminar Este stream De Resident Evil Remaster Remake Vamos a continuar después Fue un pequeño complemento Que hicimos para el stream de Assassin's Creed Origins Pero sí lo vamos a avanzar un poquitín más Ya vamos hacia la Casa de huéspedes Entonces vamos como que será La mitad, un poco menos de la mitad Entonces sí Continuaremos pronto, esperamos Con Resident Evil, el Resident Evil continúa Y luego ya nos encaminamos con Resident Evil 0 Acá, muchísimas gracias banda por venir a echar Hi para el chat, a todos los streams que hubo hoy Muchas gracias también a todos los donadores Suscriptores y resuscriptores, gracias por el apoyo Banda, apreciamos mucho Lo que hacen por el canal y por el proyecto Como les decíamos hace rato Mañana En teoría debería haber stream, a menos de que pase algo Muy drástico, si no llega Mario, porque bueno, lo pedimos a través de Amazon Si no llega a tiempo, pues trataré de hacer Un stream de persona, aunque sea cortito Si no, pues jugamos Mario, con todo gusto Mañana lo checamos y lo probamos juntos banda Entonces pues sí, eso sería todo por esta ocasión Nos veremos después Se quedan con un poquito de música Y luego serán liberados, ahora sí Nos vemos banda, chido, bye Chido, bye Chido, bye Chido, bye Gracias por ver el video.